La mejor limonada del mundo, preparada con pocos ingredientes. Para comenzar la receta de hoy, vamos a cortar tres limones grandes de esta manera. Los vamos a cortar primero por la mitad y después en cuatro partes, así como te estoy mostrando. Seguidamente le vamos a quitar la parte blanca que tiene el limón, ya que esa parte es la que hace que el limón esté amargo. Ahora vamos a cortarlo nuevamente a la mitad y vamos a hacerlo con los otros limones. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos estás mirando para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y ahora ya cortados los limones, vamos a colocarlos en la licuadora. Amigas ya van a ver cómo nos sale bastante limonada. Ahora vamos a agregar 800 mililitros de agua a temperatura ambiente y además voy a agregar 10 cubitos de hielo. Ahora licúa muy bien todos estos ingredientes hasta que quede homogéneo. En este momento me gustaría saludar a Maribel Contreras desde España, Josefina Serra desde Chile, María Mendoza desde Colombia, Carlos Beltrán desde Perú, Jesús Medina desde Guatemala. Les envío un saludo especial y un fuerte abrazo para todos. Para mí es un verdadero honor que vean nuestras recetas. Ya con nuestro jugo batido inicialmente, vamos a colar el jugo para quitar toda la cáscara de limón que queda y también toda la piel que tiene dentro el limón. Vamos a colarlo bien para que nos quede solamente el jugo. Utilizamos una cuchara para que sea más rápido y mezclamos hasta que salga todo el jugo, si es la primera vez que ves una de mis recetas. Te invito a que me des tu punto de vista y me digas que te está pareciendo la receta de hoy, calificándola del 0 al 10. Ahora, como pueden ver, ya colé todo el jugo de limón, volvemos a verter todo el jugo a la licuadora. Amigas, ya van a ver qué rica nos va a quedar nuestra limonada. Le vamos a agregar 280 gramos de leche condensada. Esta leche condensada va a ser lo único que usaremos para endulzar nuestra limonada. Licúa nuevamente hasta que la leche condensada se integre. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta la limonada, para enviarte un saludo muy especial. Y nuestra deliciosa y refrescante limonada ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla aquí en una jarra para servirla más cómodamente. Cuando la vayan a servir, recuerden probarla antes, así sabrán si les falta algo de dulce. Y si es así, solo tienen que ponerle más leche condensada o le pueden poner algún otro ingrediente que ustedes quieran. Eso queda a su criterio. Yo le puse un poco de hielo aquí a esta copa y una rodajita de limón para decorar. Y así es como la voy a servir. Amigas, hagan esta receta en casa. Tiene un sabor exquisito, imposible resistirse. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra. Deliciosa limonada, para saber que viste la receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Nos vemos en una próxima receta. Muchas bendiciones y adiós.